Música Vamos a intentar resolver este problema, ¿vale? Primero lo leo Raúl tiene que repartir 40 cromos en partes iguales entre sus 5 mejores amigos ¿Cuántos cromos le da a cada uno? Ya sabemos que repartir en partes iguales es lo mismo que dividir Entonces vamos a intentar dividir 40 cromos entre hacemos una cajita 5 amigos ¿Vale? Dividiendo, dividiendo quiero repartir 40 cromos entre 5 amigos ¿Qué tengo que hacer para resolver una división? Aquí, en el cociente tengo que buscar un número que al multiplicarlo por este se acerque sin pasarse a este Es decir, vamos a ir probando 5 por 0 0 Nada, me queda mucho 5 por 1 5 Hasta el 40 me queda mucho 5 por 2 10 Hasta el 40 me queda mucho 5 por 3 15 Me queda mucho 5 por 4 Por si acaso 5 por 8 40 Perfecto Vamos a probar por si acaso con el siguiente 5 por 9 45 Me paso No me vale Entonces tengo que poner el 8 5 por 8 son 40 y este número y este número lo resto del dividendo Es decir, 5 por 8 40 resto 40 menos 40 pues evidentemente 0 menos 0 es 0 y 4 menos 4 es 0 y en el resto hacemos así como si fuera una cajita ¿Vale? Y entonces decimos que esta es una división exacta porque su resultado es 0 ¿Cuál es el número que más utilizamos en una división? El más útil es el cociente ¿Por qué? Porque es el que nos resuelve el problema ¿Cuántos cromos le da a cada uno? 8 cromos le da a cada uno Y así es como resolvemos unas divisiones exactas Ahora vamos a aprender de divisiones inexactas o enteras Vamos a leer el problema Daniel quiere repartir 25 hemblos entre sus 4 hermanos pequeños ¿Cuánto dinero debe darle a cada uno? Si quiere darle la misma cantidad ¿Está claro, no? Pues vamos a ver Dividimos La cantidad que tenemos es 25 entre el número de hermanos que tiene Daniel son 4 Entonces vamos tenemos que buscar un número que multiplicado por 4 se acerque lo máximo posible a 25 sin pasarse 4 por 0 es 0 Nada, me queda mucho hasta el 25 4 por 1 es 4 me queda mucho 4 por 2 es 8 4 por 3 es 12 4 por 4 es 16 me voy acercando 4 por 5 es 20 ya estoy muy cerca a lo mejor me vale el 5 voy a probar con el 6 por si acaso 4 por 6 es 24 ¡Uy! que pena esto 4 por 7 serían 28 nada me paso entonces el 7 no me vale porque tengo que elegir un número que no se pase de 25 con lo cual hemos dicho que tiene que ser el 6 4 por 6 son 24 ¿qué hago? lo mismo que hice arriba resto hago la operación 5 menos 4 2 menos 2 0 y este es el resto ¿qué significa esto? que le tiene que dar 6 euros a cada hermano y esto es el dinero que le sobra y que no puede repartir porque una moneda de un euro no la puedo partir en 6 trozos simplemente vendida a sus 4 hermanos ¿vale? entonces lo único que podría hacer es cambiar esto en céntimos e intentar repartirlo pero si en vez de ese dinero fuera cromos te queda un cromo no puedes partirlo en 4 trozos y dárselo a sus hermanos entonces esta es la parte que no se puede repartir por eso como hay una parte que no se puede repartir decimos que es una división inexacta o entera porque el resto no es cero si el resto es cero división exacta si el resto no es cero división entera ¿vale? una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en todas las divisiones cuidado con el resto vamos a aprender un pequeño trombo vamos a imaginarlos yo me equivoco y yo digo creo que es 5 6 por 5 es 3 yo hago la resta no es mal 9 menos 0 es 9 4 menos 3 es 1 y yo digo vale pues 49 entre 6 es igual a 5 y que sobran 19 no si este número el resto es mayor o igual al divisor la operación está mal ¿por qué? porque significa que podría haber puesto en el cociente un número mayor y me habría salido bien la operación fijaros la forma correcta de hacerlo sería 8 ¿por qué? porque 6 por 8 son 48 es el número que más se acerca sin pasarse 9 menos 8 es 1 4 menos 4 es 0 ahora sí está bien porque el resto es más pequeño que el divisor esto está mal esta es la forma correcta acordaros el resto no puede ser igual o mayor que el divisor si es igual o mayor volvendo a hacer voy a poner un número mayor no puede ser no puede ser